Beppe Grillo se ha lanzado a la campaña electoral para las regionales sicilianas del 28 de octubre cruzando a nado el estrecho de Mesina que separa Calabria de Sicilia. El líder del populista Movimiento Cinco Estrellas espera mantener el ascenso de su partido en el panorama político italiano. En las municipales de Primavera fue elegido alcalde de Parma.